ya tú sabes estamos aquí activos y haciendo más ir a quedar yankees yo buenas tardes buenas tardes hoy no adelantó la entrevista siempre dice hoy tenemos dímelo que tal chico cómo está que vas a hacer javi como siempre haciendo spoiler no me han dado tu nombre aquí en la realidad aquí hay micro dan y aquí 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 costó 30 mil euros muy buenas chiquitas cómo están empieza hace radio show mi gente tenemos un pirata del caribe bien pirata cómo está bienvenido al radio show qué tal muy bien muchas gracias desde canarias no sé qué tal canarias por allí muy bien depende de la forma está muy bien ahora si no un buen clima y todo eso ahorita le viene bien el nombre con canarias porque el mar y el pirata es algo por lo visto tenemos muy buena audiencia allí en canarias porque también no muchos artistas de canarias sí 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 bastante todos mis colegas en la página mucha gente tenemos tenemos una gira pendiente para el país hay que ir a darle cariño a la gente de canarias claro ya que no están consumiendo aquí a devolver hacer un evento urbano ahí con todos ellos alguien que tú opinas de ese radio hombre yo creo que las palmas tiene una situación geográfica interesante para todo este tipo de cosas es una reunión de culturas hay mucha mucha influencia de todas partes del mundo entonces todo latina no hay los canarios también musicalmente si están rompiendo sí 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 por algo será no son buenos si no me equivoco los de la mamá el equipo de natita tacha cómo se llama y el marido ellos ahí es canario que trajimos no el que vino aquí fran rosano fran rosano sí sí no lo sé es de cádiz creo de cádiz era fran rosano no me acuerdo tiene la verdad con la feta así cosas así de sevilla no es sevillano creo que de sevilla pues sí de sevilla pero está diciendo que que la están rompiendo los canarios o sólo hay dos canarios que están rompiendo realmente no la están rompiendo bastantes canarios quiénes la están rompiendo de canarias está claro claro quién más el jader es muy bueno ese jambo es muy bueno cruzca funes cruz josep pantera para dios que son muy buenos el coleguita inglés también está metido muy duro para el último junta que se hicieron entre canarios fue el que hizo quevedo no o no eran todos canarios no eran todos canarios porque no hacen un junta de los canarios y venden eso como el junto de los canarios lo están haciendo lo hacen mucho con turbulencia por ejemplo con con la de quevedo la de cayó la noche también es verdad que depende de los grupos no todo el mundo canta el mismo género y no todo el mundo canta lo mismo entonces diferente pero yo creo que está haciendo mucho junto porque también creo que había a petaseta también con alguno también cantando mira yo te voy a preguntar así directamente tú viendo que el movimiento por ejemplo en madrid y en barcelona urbano está alto sí o no pero tú consideras que canarias por ejemplo en este caso madrid y barcelona tendrían que preocuparse porque canaria va para arriba con canaria va para arriba muy rápido muy rápido pero es lo que te digo no el mismo estilo a qué te refieres exactamente por ejemplo en canarias y verdad que yo veo mucho más reggaeton más bailable aquí veo más trap aquí son más underground exacto ahí en canarias por ejemplo el track que se escucha aquí allí no se escucha yo ya son como más es más suave todo más música discoteca música discoteca aquí son más calleros aquí son más calleros y aquí son más underground y en madrid también en madrid más mainstream bueno no te creas en madrid ahí tienen las dos cosas en madrid pero bueno escúchame tiene más underground creo madrid es verdad que barcelona no pero si es verdad que por ejemplo ahora te hablo de lo que yo sé en argentina esos pibes también la están rompiendo muchísimo y a eso sí es underground ahí sí es underground pero bueno es trap central por ejemplo y hasta qué punto eso es underground no no yo no estoy hablando de duki estoy hablando de otra gente como el joven como parte de gente de córdoba que conozco y eso sí underground pero bastante duro ya que hubo una falta de respeto que otro día la suerte que no está grabado en cámara si no se le gana a colombia en talento en talento a colombia desde barcelona a barcelona yo sé que son buenos los artistas de canarios pero tampoco te flipe macho tú qué opinas de eso yo creo que depende del estilo en reggaetón que vas a decir en reggaetón los canarios son muchísimo mejores son mucho mejores pero barcelona en trap a canarias nos come vivos a lo mejor lo mismo pasa con la gente de aquí que a ver que yo escucho de aquí tampoco escucha todo el mundo pero de lo que yo sé la gente de aquí en trap rompe muchísimo más que la gente de canarias pero te voy a decir una cosa que muy importante hace y ya que lo menciona él y atención los tigres mira realmente en barcelona no hay reggaetoneros o sea por lo menos a mi parecer que tú digas oye mira este está haciendo reggaetón y la está rompiendo no hay por eso que eso sí es verdad canaria canaria mata a barcelona en reggaetón sí pero hay una que se fue a miami escúchame dilo ahí quién lo salía de barcelona bueno pero no pero a lo que él quiere decir es cierto si tenemos en madrid a psycho por ejemplo bueno madrid no sé realmente es península que tú estás mencionando son cuatro personas y tú te vas a mencionar todo el mundo cuatro personas ahora en barcelona península lo que sea sabes tú te metes aquí y son cuatro personas que están haciendo reggaetón porque ahora mismo aquí lo que está rompiendo ese donde ground entonces te vas a canarias y son todos están en reggaetón exacto a ver a central de vez en cuando pero obviamente a central pero lo que analiza todos los que vienen aquí de canarias vienen a hacer reggaetón y buen reggaetón a ver qué nos trae pirata hoy reggaetón no es mira han dejado el listón pero por lo menos por lo menos tienen el listón aquí o sea tienes que tienes que darlo porque los que vienen de canarias no hay que escucharlo yo no están poniendo en duda que todos los canarios que han venido han dejado aquí a una parte de respeto porque no puede dejar mal los canarios porque porque está limpiando porque está limpiando la cagada que ustedes dicen lo que es que todos los canarios que han venido dejan el listón alto si no va a hacer la excepción no porque él viene a cantar viene a representar también canarias y no hay canario que haya venido aquí que le ha dejado mal vamos a ver al pirata y la gente misma lo va a poner en los comentarios está metiendo presión al muchacho no es que él sabe la capacidad que tiene si él vino aquí él sabe que bueno si no no viene créemelo él cree en él él sabe que es canario y él sabe que tiene talento o sea que por ser canario no puede ser malo dijo no viene un malo así por así es bueno eso vamos a probar dentro de un ratito tú qué vas a decir ya me has cortado a ti me cortas ya pregúntate ya que dos recursos se enrollan un montón se enrolla más que una persona porque vas contra la corriente porque no te tiras por el género que hace todo el mundo y así llegas más rápido a lo que tú no sé a vivir de ello un poco más puro también cuando escribo y cuando hago mis cosas que tú quieres haber dicho que nosotros son que uno no 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 para nada para pero no pero a mí el mainstream por ejemplo no me gusta a mí si yo veo una discoteca está guay bailo reggaeton pero mis colegas lo saben a mí me mola que me pongan trap a mí me mola por ejemplo yo veo una red no pasa pero yo veo una discoteca y a mí me mola escuchar yo sé que va a escuchar yo sé que va a ser un poco chocante enganchándome lo que tú has dicho va a ser un poco chocante por ahí me encanta el rock and roll el rock and roll está muy guay yo por ejemplo yo me lo vacío sabe y veo esos vídeos antiguos y yo digo guau qué maravilla de música pero aquí nadie se atreve a poner exactamente no y una cosa yo por ejemplo para yo relajarme yo no escucho ni trap ni escucho reggaetón y escucha aquí no escucho a joaquín sabina soy de la misma mira justamente ayer yo estaba escuchando princesa de joaquín sabina con alejandro san en un concierto brutal es medio es medio antiguo el vídeo pero es brutal a ti te gusta el rock and roll y te gusta joaquín sabina eres un viejo joven sí te lo ha dicho a ti te lo ha dicho a ti a mí no que te lo ha dicho a ti a mí no el que lo de viejo joven creo no no ha dicho eso a no 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 vamos con la música vamos con la música bien entonces tu proyecto de qué va mi proyecto es de trap de trap de trap de trap bueno pero es trapero o sea los traperos también la rompen en canarias aquí en barcelona y en madrid son madrileros y más raperos se acabó poco poco trap y poco reggaetón no sé si lo hicieran al igual se pegaran más pónganse pilas yo creo que escucha yo creo que sí que hay sí que hay reggaetoneros lo que pasa es que no están sonando como los que están sonando en canarias dime uno es la diferencia así que los hay y ha venido a menudo que tendrían que hacer pero eso pasa porque después del movimiento quevedo no antes del movimiento que tú has dicho que antes no antes también pero quiero decir pirata lo está matando hermano pero no pero a ver seamos franco sonaba reggaetón de canarias obviamente pero como esa sombra al reggaetón del resto de comunidades autónomas viene después del movimiento quevedo esa sombra de la que tú hablas de que ahora se escucha mucho más reggaetón de canarias y no es mentira es verdad quevedo ha roto o sea quevedo ha modificado aquí la industria musical totalmente totalmente antes de quevedo no había industria así que si era reggaetón ponga esa bomba ahí no había un movimiento no había un movimiento como tal en el reggaetón no no pero no había ese no no se palpaba ese movimiento que hay yo creo que antes también había un poco por ejemplo tenemos a dani romero de soul que también lo pegó fuerte en su momento pues esa tendencia siempre ha tenido canarias el de por ejemplo ahí le gusta mucho a la gente bailar y con el coche con la musiquita y demás la playita entonces ese tipo de música es mucho más afable con la gente para poder estar en la playita con tus cervecitas en un mirador que es lo que nos gusta la gente de canarias bueno ahí no que también me gusta tropicales ahí a ver él dice eso pero luego en el coche me pone trap pero es que hay momento para todos exactamente ahora tú sabes que ahora voy a aprovechar tu entrevista para soltar esta porque no me abroca de ahí escúchame mira yo he descubierto yo he descubierto que el spotify de hace radio se está convirtiendo en una herramienta brutal para tú escuchar a los artistas de forma real sin autotune claro sin mierda por aquí por allí por allá y qué pasa que me está gustando más lo que estoy subiendo a spotify que no porque sea de hace radio si no es no es porque sea nuestro spotify pero me encanta la música que como está quedando aquí en esto y recomiendo el spotify de hace radio vayan y miren ahí lo que tenemos ahí que tenemos bastante oyentes también recomiendo saltistas si quieren salir en spotify de hace radio también podemos subir y negociar ahí tengo tengo una cosa eh hablamos de que vedo y de que hasta que no pegó el boom no me dejó hacer la promoción ya pero ya está entonces tú dejas el de este ya está le dan bastazo de una vez no escucha eh después que se escuchó que vedo se generó ese como ese movimiento y lo mismo pasó aunque digáis que no lo mismo pasó con el alfa cuando el alfa se hizo internacional fue donde se generó el movimiento que decían ya esto es el movimiento de dembow lo mismo está pasando con canarias no creéis que es eso hasta que uno no se vuelve mundialmente conocido no se genera ese movimiento como tal o sea que ustedes son un montón de pegote lo que están haciendo en canarias no canarias estuvo canarias es lo que te voy a decir que después de que vedo empezaron a salir saltistas y canarias canarias tuvo un chamaquito que le llaman juanfrán antes de que vedo juanfrán ustedes creo que ahora ahora y lo que pasa es que juanfrán no se pegó no tan tan de una vez pero que ahora es cierto pero juanfrán estuvo ahí y alguien mucho antes que que vedo michael de la calle michael de la calle también talentazo se pegó tuvo pegadas también sí pero bueno por estadística alguien tiene que pegar pero si es cierto que a ver que a mí me gusta mucho michael de la calle parece un artistazo pero no generó el movimiento que ha generado que vedo ni en toda su carrera y es verdad tú sabes tú sabes que ustedes están como quien dice diciendo que que es gracias a él que ustedes están haciendo música no nada nosotros hacemos música igual lo que pasa es que se está viendo se está viendo más se está viendo eso porque igualmente existía sí claro lo que no tenía como ese público hasta ahora o sea es como que que vedo sirvió de vitrina de de canarias digo que vedo mostró a canarias digamos más o menos como que para la gente dijera mira que vedo salió de ahí allí hay movimiento que eso ya que tampoco quiero desprestigiar el resto de artistas es que por ejemplo tú mismo lo has dicho por ejemplo michael salió de canarias claro pero no dio el mismo boom que no no pero porque michael de la calle a ver aquí en península lo conocemos mucho y fuera de península también obviamente pero en cantidad de gente que vedo ha destrozado la industria en canarias en cantidad de gente porque lo escuchan una amiga escucha que vedo y no lo entiende destrozado en tan guay yo no se lo enseñaba a ella ella lo ha escuchado porque quiere entonces no y recordar que también un movimiento es cuando también suben varios artistas con un referente claro que eso sí que ha pasado con que vedo justo y pasó con ha pasado también con pasó con dari yankee el reggaeton que subían muchos exponentes para mí lo que lo que ha hecho que vedo es lo que yo durante toda toda mi vida he dicho que en españa faltaba eso de juntar muchos artistas porque falta eso en españa pues yo creo que que vedo lo ha hecho y por eso están subiendo tanto y tan rápido porque que es la primera vez que se hace algo así de esta forma no pero pues ahí tienes razón pero en latinoamérica se hace mucho lo del junte de muchos artistas y está súper guay está muy guay pero aquí en españa no se había hecho tanto y gracias a que vedo yo creo que eso ha subido y tirado para adelante que me presenta yo gente esto es hace radio show venimos con el pirata zumba yo 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 estamos puestos palo alto sabe sabe que esa zorra le gusta jugar ando ready pa mi barrio lo que canto esos bobos hablan mucho pero no es real en el piso estamos todos apotando pa los caros 7k en ropa flex de original esa fanta sabe rica con el purple glass una hierba desde holanda para el no ira 40 40 shit mami blanco en glass el fun suena brother no puedo mirar salimos del barrio y esto es igual tengo al dani en el clip a 120 por la capital y esa puta ya no quiere decir nada son seis mil al punto todo para la nevada mi combo anda ready brother no le digan nada que no soy la nueva ola papi yo soy la oleada y si suena pa mi barrio viene con la 41 chuki se envejeme ese porro no me pesa no conviene que una l mía vale como cuatro de tus xl voy fumando un jarbon de 40 el gramo el niño del barrio ahora está rulando un macro mucho que ha guardado brother sin cotizar pero ahora va algo caro pero ya estoy cotizado papi ahora rico estamos kissy jeezy mucho gloomy suelto poca pate esta jarda pussy llevan de calle pero son todos pussies son todos pussies putas no es real si vienes por aquí hace tiempo estoy pensando porque soy así fumo hierba de la buena todo purple weed foodie growl flex champ estoy como pim para tanto team ando puesto con mi porro mi vaso de link como pierdo en esto y freedom por eso es así y en la industria es todo fakes ningún hero weed short y gloomy estamos puesto como tego no pienso en las putas o los business 4 0 dos pelados que quieren parecer a ser delguero y no se sabe ni la clave pa pillar algo moreno y polen rubio vasolila estamos kissy con los nanes con el joven ruleando en un mercedes el viejo se la vive no le importa lo que suene porque yo sueno en el bloque ni en la radio ni la tele porque yo sueno en el bloque ni en la radio ni la tele mmm 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 yeah mmm mmm ya Mami, soy especialista, flu de bandolero XL como gringo, mami, soy de gero Hierba y codeína, rulando en el subsuelo 30.000 en casa sin pasar por el cajero Mami, soy especialista, flu de bandolero XL como gringo, mami, soy de gero Hierba y codeína, rulando en el subsuelo 30.000 en casa y sin pasar por el cajero Mami, tomo vitamina, la mamá en la cocina Me dice, hijo mío, quiere fanta y codeína Fumo como rasta y vivo con manija Vistos caros y los míos, bantos para arriba Sorry, bully, globt up, drinking Bacardi, Red Bull Fumando puta amnesia con los homies en el club Es que no era amnesia, sorry, era Lemon Clues Pero qué más da, pero si ya voy, voy mejor que tu Y que no quiero número y visítame, eso no me vale Sueno en el bloque con un pelo criminales Mis temas suenan en intercambio de droga y propiedades Y si suenan una radio es porque ven que son reales Y si soy real, ye, como me dice la flaca Pebe, sos un capo, ya sabes que no me paran Con ella no es más lindo como soy con la mamá Luego me ven en el barrio con la game Cambian la capo, soy especialista Mami, soy de, ye, ruleando Mami, soy especialista, flow de bandolero XL como gringo, mami, soy de ghetto Yerba y codeína, ruleando en el subsuelo Treinta mil en casa y sin pasar por el cajero Mami, soy especialista, flow de bandolero XL como gringo, mami, soy de ghetto Yerba y codeína, ruleando en el subsuelo Treinta mil en casa y sin pasar por el cajero Sacando temas por día, eso no está acostumbrado Tengo tanto de que hablar, bro, ¿y por qué suena tan caro? Los míos en el ghetto, sonamos con flow a cano Cuando hablo yo, los tuyos se quedan callados Sobre Apuji y Jin, you gotta fuck it, bro Yo voy primero Hoy you talk like shit, si lo hago me pide dinero Brucey como tú, yo me la paso por los huevos Shorty bro, los tuyos no tienen miedo Y por eso no me roncan Y por eso no peleó Por eso lo que cantan no es real y suena feo Una hora en estudio y el vino lo manejo Y el G en el clio saca fajos de dinero Y por eso no me roncan, por eso no peleó Por eso lo que cantan no es real y suena feo Una hora en estudio y el vino lo manejo Y el G en el clio Mami, soy especialista, flow de bandolero XL como gringo, mami, soy de ghetto Yerba y codeína, ruleando en el subsuelo 30.000 en casa y sin pasar por el cajero Mami, soy especialista, flu de bandolero XL como gringo, mami, soy de XL como gringo, mami, soy de Y me suena reggaetón, baja la lente ese bombón Mami, báilame en el club, estamos puestos cabrón Estamos listos pa' janguear, ella nos dice que no Ella lo bota y pum, pum, pum Y sube la nota como se alborota el club Ella está loca bajando en el sur Y yo la miro prendiendo ese kush Y la dembo le ilumina la luz Y dice placa, ta' esa mami está bellaca La llevo al bellaqueo como me baila esa flaca Que esa morena se sube, el tanga baja lento la mecánica Hora darle pa' janguear de darle chachara Estamos puestos, metidos en la movie, en la film Suena el dembo esta pista pa' este king Ella se prende en el hit Yo soy su Super Mario, ella es mi princesa Bitch, listo pa'l joseo, ella me mira con deseo Pone cara de diabla mientras le suena el perreo Ella está bien loca, no le van los temas serio Y yo ese short quiere aparecer en todos mis créditos Yo estoy en la vid vacilando ese drill Liando el verde, hoy no es día pa' dormir Miro a mi primo y le digo, manina Mira esa flaca como baja en la tarima Mami, tú estás puesta al maleanteo Mami, tú me miras cuando quieres el jangueo Tiene ojos de loba, yo con piel de cordero Ella es una gatita que le gusta el bellaqueo Mami, soy un flaco pero con estilo caro Y yo soy tu chico malo Todo lo que daría por un beso de esa flaca Mami, vení, pruébame este jarabe Dice, placata, cata, esa mami, esta bella caca La llevo al bellaqueo como me baila esa flaca Que esa morena se sube el tanga a bajar en toda la mecánica Ahora darle pa' janguear de darle chachara Bien, bien Estamos en tiempo Un breve resumen de lo que tú dijiste El hombre está ratatá o no Eye trap, eye trap en Canarias Ok Tiene el flow, tiene el flow del trap Es lo que Tiene el bozarrón Es como va Eh, perdón No, bueno, yo sí quería decir una cosa Eh, ¿por qué siempre en todas las canciones Tienen que hablar de la mujer? ¿Va a hablar de qué? En una, en una sola canción Pero, o sea, hasta el punto de llamarle puta O sea, ¿tú crees que si los hombres no...? Espera, espera, ¿a qué...? ¿A qué canción te refieres? A la primera ¿A la primera que canté? A la primera que cantaste Pero le dijo... No le dijo, eh Yo no... Ahí no hablaba de una mujer Sí No, no Cuando hablo... A ver, cuando decimos puta Muchas veces no es una mujer solo, eh Son varios Hay muchos hombres en el barrio que son muy putas también Entonces, depende... Bueno, pero... Ahí estás pasando Ella quiere decir que dentro del contexto de la palabra Se refiere a una mujer Pues la pasa es puta La palabra como tal es femenina, obviamente Pero el contexto de la canción no se refiere a una mujer Vale la aclaración Sí, sí, sí Sí, porque ahora es que... Claro, no Antes pues eso pasaba... Luego me funa Eso pasaba súper desapercibido, brutal Ahora... No, pero luego estaba en clase Ya, ya, ya Bien, para ahí los muchachones Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí No olviden suscribirse No olviden seguir a Pirata en su Instagram Que está apareciendo todo el rato en pantalla Que ustedes están viendo que aparecen una cámara En esta y en esta Son dos cámaras que aparecen Así que nada Muchísimas gracias muchachones Muchísimas gracias a Lou Muchísimas gracias a Dani Muchísimas gracias a Pirata Porque he dicho esto Más un bicocho Hasta mañana Gracias a los ocho